Hoy se conmemora el Día contra la Lucha de la Obesidad y ese es el tema que tocaremos con profesionales que forman parte del equipo multidisciplinario de Planforma. Vamos a recibir a Bárbara Schrot, creo que se dice así el apellido, ella nos va a decir, se lo estamos pronunciando bien, que ya la tenemos conectada en su... Bárbara, que tal, buenos días, bienvenida aquí a la Radio Canal del ECO, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, y está bien el apellido. Ah, bien, bien, perfecto. Gracias por estar. Cada problema es muy difícil. Sí, sí, sí. Bueno, muchas letras, pero por ahí al tener una sola vocal no es tan complejo. Y también le damos la bienvenida a Andrea Lerner, es profesora de Educación Física y como decíamos forma parte de este equipo. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio Canal del ECO. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, mi apellido es más fácil. Sí, sí, la verdad que es bastante más fácil. Bueno, a ver, vamos a iniciar precisamente esta entrevista dialogando con Bárbara, están ambas conectadas por Zoom, pero es importante recordar que cuando hablamos de obesidad estamos hablando de otra epidemia que probablemente no se vea, no sea titular de muchas noticias. Pero, bueno, Bárbara, ¿de qué estamos hablando y por qué la necesidad de conmemorar esta fecha? Sí, sí, tal cual como decís. Mirá, sí, ya hace un tiempito que la Organización Mundial de la Salud la está considerando una epidemia. Por ahí, a diferencia del contexto actual donde estamos viviendo todos una pandemia, en este caso se la denomina un poco una epidemia social, más que una epidemia infecciosa, como es el caso del coronavirus, ¿no? Y en este sentido, bueno, está bueno aclarar que al ser una epidemia social, si se quiere, obviamente que es una enfermedad, pero no va a haber ni va a existir nunca una vacuna, lamentablemente, para lo que es la obesidad. Y, bueno, para nosotros este día es más que particular, porque es, bueno, en el momento del año en donde podemos aprovechar esta fecha para concientizar a la población sobre esta enfermedad y empezar, si bien ya muchos trabajamos en este sentido, pero empezar a entenderla realmente como una enfermedad, como una enfermedad crónica, que no tiene cura, que tiene un tratamiento, que se puede sobrellevar, pero que, bueno, lamentablemente crece más y más a nivel mundial y en nuestro país también. Bien, seguramente será multicausal, ¿verdad? Y también uno imagina que, a ver, desde muy chiquitos, ¿no? Ya se puede empezar a transitar este camino de la patología. Contanos, Bárbara, bueno, ¿cuáles pueden ser estas primeras causas o los comunes denominadores que se ven los pacientes que transitan esta enfermedad? Sí, sí, como decías, obviamente es multicausal, no hay una sola cosa que genera la enfermedad, sino que es la combinación de varias cosas, principalmente lo que tiene que ver con los hábitos de vida, diría yo, donde tenemos incluidos los hábitos de la alimentación, los hábitos de la actividad física o de la educación física, los factores ambientales influyen un montón en esta enfermedad, entonces si pensamos en una mala alimentación con productos que no son saludables, como excesos de grasas, azúcares y sal, si pensamos en personas que, en general, todos más bien trabajamos más sentados a veces que en movimiento, sumado a esto el sedentarismo que existe actualmente de no hacer casi ninguna actividad física, y los factores que tienen que ver, por ejemplo, con la comida rápida, con las publicidades que uno ve a diario, y sobre todo en los niños, bueno, todas estas van a ser parte de la causa de esta enfermedad, que se inicia con esto, pero que a medida que engordamos, que vamos teniendo sobrepeso y cada vez más sobrepeso, los problemas se empiezan a generar dentro de nuestro organismo, hay un montón de, si se quiere, una revolución hormonal, de los neurotransmisores, digamos, realmente hay fallas a nivel fisiológico, que a veces es un poquito difícil de entender y de aceptar, porque creemos que el sobrepeso es una cuestión de estética y en realidad va muchísimo más allá. Seguro, y aparte, a ver, entender que puede ser, digamos, un puntapié inicial el tema del sobrepeso, pero que a partir de allí se puede derivar en otras patologías muchas más graves. ¿Cuáles se suscriben dentro de esto? Y tenemos lo que es diabetes, lo que es el accidente cerebrovascular, la hipertensión, lo que sería isquemia de miocardio, paros cardíacos, que son además las principales causas de muerte actuales en nuestro país, con lo cual, bueno, estamos con una enfermedad que causa gran variedad de enfermedades, todas crónicas y todas pueden causar la muerte. Así que, por eso nos parecía importante esta fecha para poder hablar un poco de esto y de entender realmente esta patología como algo grave, si se quiere, ¿no? No es lindo decirlo, pero bueno, hay que aceptarlo un poco desde este lugar para poder empezar a hacer cosas al respecto. Seguro, y aparte hoy entendemos que ante, bueno, este virus también, también, digo, tener estas enfermedades que son conocidas como comorbilidades también agravarían, ¿no?, cualquier otro tipo de, bueno, de virus o de bacterias o cosas que se puedan contraer. Sí, lamentablemente sí, en el caso puntual de la obesidad hay más riesgo en las personas obesas de que en el caso de que tengan coronavirus se complique la situación. Así que, sí, es un tema importante. Bien. Nos decías, Bárbara, por supuesto, que la buena alimentación, una alimentación balanceada y nutrida, forman parte, ¿no?, de estas acciones que tenemos que emprender. Pero, por supuesto, y ahora le vamos a dar la entrada a Andrea, por supuesto, el ejercicio es fundamental. Imagino yo, Andrea, la cuestión mínima que se haga, ¿no?, ayuda a mantener un ritmo saludable. Así es. Bueno, tal cual como veníamos hablando, este enfoque, digamos, multidisciplinario es lo más conveniente para abordar la enfermedad porque, bueno, hay causas, por supuesto, que son genéticas, que tienen que ver a lo mejor con el 30% de lo que hace a la enfermedad en sí, pero también hay otras cuestiones que son todo el abordaje, todo lo que tiene que ver con lo epigenético, que tiene que ver con lo ambiental y tiene que ver con los hábitos. Entonces, desde ahí es donde nosotros podemos hacer el hincapié como para mejorar la situación e incluso que no se desate, digamos, la enfermedad. Por menos que se haga, lo mínimo de actividad física va a ser siempre fundamental. No estamos a veces acostumbrados o creemos que para hacer actividad física hay que hacer un montón y, en realidad, en los hábitos mínimos, en lo que tiene que ver a lo mejor con no usar el auto, usar bicicleta, o ir más caminando, desde las cosas más básicas, todo va a ir sumando, ¿no? A veces nosotros somos como muy extremistas y siempre decimos en el tratamiento que hay que tener mucha flexibilidad. O un día voy y me hago una maratón y después me quedo un día sentada en el sillón. Y no se trata de eso, se trata de tener flexibilidad en todos los ámbitos, también en lo que tiene que ver con la comida, también en la actividad física, como para mantener un estado que yo pueda sostener en el tiempo, porque de eso se trata. Hoy por hoy se sabe que todo lo que tenga que ver con lo dietario, no está dando resultado, sino que todos los enfoques en general son abordajes que tienen que ver con esto de una reeducación en los hábitos. Así que, bueno, ese es el camino. Seguro. Andrea, hay hábitos que por ahí, bueno, cuesta mucho incorporar y otros que se han perdido, ¿no? Sobre todo en lo que ha sido la cuarentena, en una primera instancia, donde por ahí hay mucha gente que estaba acostumbrada ya a tener esta actividad de, bueno, dirigirse hacia el trabajo, transitar, caminar, y se ha visto, ¿no?, hoy bajo cuatro paredes. El otro día leí una nota también, que más o menos el promedio ha sido entre tres kilos y medio y cinco kilos, lo que en líneas generales, ¿no?, se ha engordado. Está bien que la obesidad está en el otro extremo, pero a ver, a partir de allí se puede dar también, puede ser un puntapié inicial como para, bueno, desarrollar algún tipo de patología, empezar con esos hábitos que son distintos. Sí, lo que pasa es que, digamos, hay otra de las patas del tratamiento que nos faltaría nombrar que tiene que ver con lo emocional, ¿no es cierto?, con el tema de gestionar bien las emociones, porque nosotros sabemos que no solo se come por hambre, se come también por otro hambre, que es el hambre emocional, y que cuando las circunstancias son adversas, cuando el medio, digamos, ambiente en el que uno está es adverso, y eso generalmente se tiende más a esto de comer por hambre emocional y no por hambre real. Entonces, poder dilucidar cuándo es una cosa y cuándo es la otra es a veces difícil, pero es importante concientizarlo y entender que, bueno, si uno se organiza para manejar lo que es el hambre real, bueno, buscar herramientas que tiendan a poder quitar lo que es la ansiedad y llegar a comer por cuestiones emocionales. Y en cuanto a la actividad física, bueno, el contexto, acá nosotros somos unos privilegiados porque, digamos, mínimamente caminatas podemos hacer, así que al aire libre podemos estar, y bueno, lo mínimo que sea, ahora también hay aperturas en los gimnasios, entonces quienes puedan acceder a la actividad física en los gimnasios, bienvenido sea, todo va a sumar. Nosotros tenemos que entender que tanto para, o sea, estas recetas no tienen que ver solamente con obesidad, tienen que ver con un estilo de vida y cabe para cualquier persona. Digamos, nosotros planteamos no es solamente para gente con sobrepeso, obviamente que ahí hay que poner el hincapié, pero el estilo de vida debería ser para cualquiera. Hoy por hoy todas las patologías o cada vez que uno va al médico siempre es lo primero que chequean, ¿no? Cómo uno come, si hace actividad física. La actividad física volvemos a lo mismo, aunque sea caminar mínimamente, y después si se pueden ir incorporando trabajos de fuerza, ejercicios de fuerza, mejor todavía porque se combina lo aeróbico con lo que tiene que ver con trabajos de fuerza como para ir cambiando la composición corporal, ¿no es cierto? Ir cambiando la masa grasa por masa muscular, que sería el ideal. Seguro. Vamos a recordar que estamos dialogando con Andrea Larner, es profesora de Educación Física, y también con Bárbara Schrott, licenciada en Nutrición, ambas forman parte del equipo multidisciplinario de Planforma. Bárbara, te iba a preguntar, a ver, esto de tener una buena alimentación, cuando uno es chico, es chiquito, y a partir de allí uno entiende que puede llegar a ser también el camino de inicio, ¿cómo hacemos como padres para incorporar estos hábitos? Porque hay determinados alimentos que le tenemos que sacar a los chicos, o que sabemos que si van a la casa de un amigo los van a incorporar igual. ¿Cómo se hace para a un chico que se le puede detectar un principio de obesidad, ir restringiéndole esos alimentos? Bien, muy buena la pregunta, porque es todo un tema trabajar en esto del sobrepeso y la obesidad infantil. Yo siempre digo, cuando trabajamos con niños, en realidad el trabajo se hace de forma familiar. ¿Por qué? Porque los hábitos que tenga este chico, que vaya incorporando a este niño, van a depender totalmente de lo que es el ámbito familiar, de cómo comen papá y mamá en casa, qué se cocina en casa, y qué hay de ofertas alimentarias dentro de ese ambiente. Entonces, no es tanto cuestión de qué le doy o qué no le doy de comer a mi hijo, sino qué cocino y qué compro y qué cosas voy a tener en mi casa para que la familia entera coma de una forma más saludable. Entonces, bueno, en algunas ocasiones hay que hacer un cambio como más profundo que tiene que ver con la familia completa, ¿no? ¿Qué vamos a comprar al súper? ¿Qué vamos a tener en casa? Si en casa tengo chicitos, difícilmente los pueda comer yo y decirle a mi hijo que no los coma. Entonces, en ese sentido, y cuando son más chiquitos, más todavía, porque el niño de dos, tres años come muchísimo por repetición, come lo que ve y come lo que ve que comen otros dentro del ambiente familiar. Entonces, es fundamental que lo que yo voy a comer sea sano para que si me repite, bueno, que repita aquellos hábitos más saludables. Hoy por hoy, y en función un poco del día de hoy, es trabajar mucho en la prevención de esta enfermedad. Como decía recién Andrea, bueno, una vez que está instalada, obviamente uno va a buscar el mejor tratamiento, pero la idea es que esta enfermedad no llegue en la medida de lo posible. Entonces, hoy tenemos que trabajar realmente en lo que es la prevención de la obesidad. En niños, más o menos, un 7,3% de niños obesos hay anualmente en nuestro país. Dos de cada tres personas adultas hoy son obesas en nuestro país. Entonces, los números son tan alarmantes que es para ponernos a trabajar puntualmente en esto de la prevención. Y bueno, sí, obviamente una de las cosas es esto de ir cambiando de a poquito, porque tampoco vamos a hacer cambios súper drásticos. Claro, a brutos. Pero sí poder ir cambiando un poco de alimentación, por ahí por algunas cosas más naturales. Frutas y verduras yo creo que es como lo primordial por donde tendríamos que arrancar todos, ¿eh? Conos y sobrepeso. Sí, acá no hay problema de edad. Ahora, te iba a preguntar también si existe por ahí una mala creencia de que lo sano se identifica con lo casero. ¿Esto es así o no siempre? Principalmente sí. Cuanto más comida casera y más cosas elaboramos en casa, obviamente es más natural y es más sano. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que el contexto, desde hace años, quiero decir, hasta la actualidad, por ahí no es tan posible elaborar tanta comida casera, porque tanto mamá como papá salen a trabajar, todos tienen horarios diferentes, entonces coincidir en un horario en que estemos todos, en poder cocinar y demás, la verdad que a lo largo de los años se ha hecho cada vez más complejo y de ahí un poco que nace el delivery y comidas más elaboradas. Yo creo que esto, como lo planteamos siempre, tenemos que ser flexibles. Cuando vemos que tenemos la posibilidad de cocinar casero, de tener alimentos naturales y elaborarlos en casa, genial. Y bueno, y va a haber días que no, va a haber días que será, mandame la pizza y se lo terminó lo natural. Bien. Pero bueno. Está bien. Hay que ir por ahí. Bárbara, a ver, para finalizar, a ver, un concepto o algo que vos digas, esto es clave, en esto hay que tener claridad y en esto hay que ser todo el tiempo consecuente. ¿Cuál sería? ¿Cuanto a la alimentación me decís? Sí, claro, básicamente, sí. Bien. Lo que te decía hace un ratito, creo que hoy por hoy en lo que más estamos insistiendo es en el consumo de frutas y verduras, porque se ha visto y hay gran cantidad de estudios que demuestran que en nuestro país y en realidad en toda Latinoamérica el consumo de frutas y verduras es muy bajo, con lo cual empezar a incrementar este consumo es fundamental para empezar a tener un organismo más sano. Esto va un poco independiente del peso, ¿sí? Quizás me ayude a adelgazar, si es que tengo sobrepeso, bueno, genial. Pero más allá de eso, que toda la población argentina empiece a incrementar la cantidad de frutas y verduras diarias es fundamental. Hoy la recomendación básica que estamos utilizando es tres frutas diarias para todos y dos veces al día, en almuerzo y cena, alguna verdura. Si podemos variar los colores, muchísimo mejor. Pero bueno, dentro de lo que a cada uno le guste, aunque sea ir por esa línea. Muy bien. Y Andrea, ¿cuál sería ese puntapié inicial o esa cuestión que digas, bueno, esto es central y es clave? Bueno, lo central acá es el tema de moverse, digamos, no dejar de moverse. Hoy por hoy casi todos los celulares tienen apps para poder más o menos contar los pasos, eso sería, digamos, lo más sencillo. Siempre se habla de 10.000 pasos diarios, o sea que hay una sumatoria, no es que tengo que salir y hacer todo de golpe. Claro. Tiene que ver con esto de, bueno, que sean pocos los momentos en el día en el cual estoy todo el tiempo sentado, porque si también yo un día hago todo y al día siguiente me quedo sentada todo el día, o dos o tres días, digamos, no causa el mismo efecto que si hago poquitos estímulos todos los días. Entonces, eso por ahí es lo fundamental, digamos. Aunque sea poquito, siempre va a ser mejor que nada. Arranco, aunque sea con una vuelta a manzana, arranco con lo mínimo, y a poquito ir sumando para todos los días tener algo de movimiento en el día. Por menos que sea, siempre va a ser mejor que nada. Bien. Y el que no tenga posibilidad de salir, Andrea, también, que ponga música en la casa, ¿no? Que el baile también ayuda en familia, ¿no? Totalmente. Todo ayuda, por pequeño estímulo que sea, el tema es no quedarse quieto. Aceitar las articulaciones y moverse. Ya sea música, ya sea examinar, ya sea algún juego, lo que fuere. Pero no quedarse quieto demasiado tiempo seguido. Bien. Andrea, Bárbara, Bárbara, Andrea, les agradezco muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Han sido muy amables y, bueno, seguramente hay muchos ocientes o televidentes que se van a comunicar con el equipo de Planforma para que, bueno, puedan allí empezar a desandar un camino que, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con la salud, que es el capital más valioso que tenemos. Así que muchas gracias nuevamente y que tengan linda jornada. No, por favor, muchas gracias. Gracias por el espacio y por permitirnos esta posibilidad de contar un poquito lo que es la obesidad. Muy bien, nuevamente, hasta luego, ¿eh? Muchas gracias. Pasaron por informadísimas Bárbara Schott, ella es licenciada en Nutrición, y Andrea Lerner, profesora de Educación Física. Ambas integran un equipo multidisciplinario y otros profesionales también allí en Planforma. Bueno, hoy específicamente para concientizar en el día de la lucha contra la obesidad.